Seguimos hablando de las repercusiones de la cancelación y ocupación estatal de las universidades privadas en el país. Entrevistamos al fundador y rector de la Universidad Paulo Freire, Adrián Mesa, y esto fue lo que nos dijo desde su reciente exilio en Costa Rica. Doctor, ¿cuál es la situación de la Universidad Paulo Freire y las otras cinco universidades privadas? El Estado dice que están canceladas, pero que el patrimonio lo han pasado a nuevas universidades estatales. ¿Eso significa que han sido confiscadas? Bueno, creo que hay que diferenciar la condición jurídica de la Paulo Freire del resto de las instituciones. Nosotros, jurídicamente hablando, hemos desconocido el decreto legislativo y seguimos funcionando, solo que en Costa Rica. Pero sí, evidentemente, los bienes de la universidad han sido confiscados sin ninguna base legal. Pero la Constitución de Nicaragua prohíbe la confiscación. ¿Cómo pueden recurrir ustedes ante este despojo? Lo que pasa es que es una acción legal mucho más amplia, ¿verdad? No se trata solamente de reclamar bienes. También se debe enfocar el tema del derecho de nuestros alumnos y de nuestros docentes al ejercicio de la educación. Eso tiene que ver con la conceptualización de la educación como un derecho humano y además con una serie de convenios centroamericanos que precisamente hablan del derecho de los centroamericanos a la educación. Hay rutas legales claramente definidas y nosotros las estamos estudiando. ¿Cuáles son esas opciones que tienen? Bueno, una demanda contra el Estado de Nicaragua en la Corte Centroamericana de Justicia, ¿verdad? Personándonos como corresponde. Es decir, nosotros no hemos admitido bajo ninguna circunstancia que ya la Universidad de Pablo Freire jurídicamente desapareció, ¿no? Se pretendió cerrarla con un decreto legislativo que no reconocemos porque es legal, no tiene ningún efecto jurídico. Y por otro lado, la ruta de la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los diputados legales al régimen sostienen que las universidades canceladas, entre ellas la Paolo Freire, no cumplían con sus obligaciones ante el Ministerio de Gobernación. ¿Qué contesta usted ante esa justificación? Bueno, aquí hay dos cosas que hay que tener claras. Primero, las asociaciones sin fines de lucro, que se llaman universidades, su ley regulatoria es la ley 704 en lo que se refiere a la cancelación de su personería jurídica. No es la ley 143 y ellos lo saben. El artículo 94 de la ley 704 establece por qué se puede y cómo se puede cancelar la personería jurídica de una persona civil sin fines de lucro que se llama universidad. Esto requiere de un dictamen previo del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación que diga que la universidad no tiene calidad académica. Tiene, lo dice la ley expresamente, insuficiencia académica. Entonces el CENEA declara la insuficiencia académica y le pide a la Asamblea Nacional el cierre. Así es como se cierra legalmente una persona jurídica que opera como universidad. Pero si nos pusiéramos a hablar de la ley 147 únicamente, entonces también hay un problema de legalidad. ¿Por qué razón? Primero porque todas las universidades que fueron cerradas trataron de entregar estados financieros al Ministerio de Gobernación y el Ministerio de Gobernación sistemáticamente se negó a recibir ese estado financiero. Yo personalmente fui el 19 de enero a hacer ese trámite. Y segundo porque supongamos que las universidades se hubiesen negado a entregar su estado financiero. Bueno, el artículo 24 de la ley 147 dice que antes de cerrarla, primero tiene que ser intervenida por el Ministerio de Gobernación. ¿Cuántas universidades fueron intervenidas antes de ordenar la cancelación? Las reglas del debido proceso son parte de las obligaciones del Estado de Nicaragua de compromiso con el marco de seguridad democrática que se suscribió en el contexto del derecho comunitario para el centro medio. Y entonces usted, ¿cuáles cree que son esas razones por las que el régimen canceló la Universidad Paulo Freire y las otras cinco universidades privadas? Bueno, yo pienso que el modelo político en Nicaragua considera vital estatizar la educación superior por las razones obvias que están vinculadas a el espíritu de rebelión que se confirmó en el año 2018, pero que siempre ha sido propio de los estudiantes universitarios. Yo siempre cito algunos ejemplos importantes, ¿verdad? En 1942 en Alemania los estudiantes de la Universidad de Muniz que cuestionaron el fascismo de Hitler y les cortaron la cabeza. Es decir, el estudiantado universitario tiene una piel muy sensible frente al tema de la injusticia, ¿verdad? Y los modelos de poder obviamente que resienten esa latente actitud de los estudiantes cuando no pueden controlar la institución. De hecho, todo el mundo sabe que las universidades públicas rápidamente pasaron bajo un control partidario férreo, sí, pero eso no ocurría con el resto de la educación superior en el país. ¿Usted cree que por alguna razón en particular han ido tras estas universidades en particular? Yo pienso que sí, pues, ¿verdad? En el caso de la Pablo Freire, yo estoy consciente de que nuestras posiciones públicas, que todo el mundo las conoce, le provocaban una molestia particular. Cuando en realidad la universidad lo que hacía era sencillamente cumplir con su deber, pues, llamábamos la atención sobre el tema de los derechos humanos, sobre la necesidad de respetar la garantía de nuestros estudiantes. Particularmente nos pronunciamos en el caso de nuestra estudiante Samantha Girón y ya todo eso venía generando un clima de hostilidad manifiesto con relación a la Universidad de Pablo Freire. La nueva Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés, que fue creada por el régimen, absorbe a varias universidades, entre ellas la Pablo Freire. ¿Ello qué implica para los estudiantes y los trabajadores? ¿Usted ha sabido algo al respecto? Bueno, lo que tengo entendido es que muchos de nuestros estudiantes están pidiendo sus certificados académicos para buscar cómo salir del país, ¿verdad? Todos están sumamente molestos porque se les conceptualiza como estudiantes de universidad pública, pero les van a cobrar aranceles, ¿verdad? como universidad privada. Y con relación a nuestros trabajadores, sí nos parece una crueldad absoluta que el día de ayer hayan sido despedidos sin ningún reconocimiento laboral. Yo escuchaba al diputado Carlos Emilio López en el Canal 2 anoche diciendo que no, que el Estado iba a garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores de las universidades confiscadas. Yo le recomiendo ahora al diputado Carlos Emilio López, que vaya a hablar con nuestros trabajadores despedidos de estabilidad laboral. ¿Cuántos fueron los trabajadores afectados? Treinta y cinco. Doctora, ¿cuánto asciende el valor de lo confiscado en el caso de la Universidad Pablo Freire? Nosotros creemos que asciende más o menos a medio millón de dólares. Usted se exilió en Costa Rica, ¿por qué tomó esa decisión? ¿Le habían citado las autoridades? No, porque, bueno, Nicaragua es un país pequeño, ¿verdad? Y aunque el modelo de poder quisiera controlarlo todo, pues uno tiene amigos en todas partes, ¿verdad? Y un colega con un cargo muy relevante en el poder legislativo me avisó de que efectivamente a instancia del presidente de la Asamblea Nacional ya había una orden de captura, sobre todo a partir de nuestras reacciones en el tema de la confiscación de universidades privadas. Yo consulté con mis hijos y con mi esposa y el consenso familiar fue que saliera inmediatamente del país. Y usted como lo puede entender, uno no puede quedarse en la sala de su casa viendo Netflix, ¿verdad? Para verificar si es cierto o no, que lo van a llegar a traer. Nicaragua es un país que no funciona de esa manera. ¿Cuál es su demanda del exilio como fundador de una de estas universidades canceladas y confiscadas? Mi primera demanda es que no confisquen la UCA. Estamos pensando en el país, no solamente en nosotros. Mi primera demanda como rector es que no confisquen la UCA. Ese sería un crimen de dimensiones mayúsculas contra la educación en Nicaragua. Pero además la UCA tiene una trayectoria libertaria vinculada a los movimientos de rebeldía social de nuestro país. Pues el colmo es decir que la UCA es una universidad de derecha. La UCA siempre ha sido una universidad contestataria. Esa es mi primera demanda. Mi segunda demanda es que le garanticen a nuestros estudiantes que efectivamente, ¿verdad? Les van a dar el tratamiento que corresponde a cualquier estudiante de una universidad pública. Que no les van a poner la carga de pagar aranceles. Que van a respetar sus recorridos académicos. Que no les van a poner obstáculos y trampas para terminar su carrera. ¿Verdad? Y con relación a nuestros trabajadores, realmente nos sorprende la crueldad profunda con la que los han tratado. Pues primero anunciarles estabilidad laboral y luego despedirlos. ¿Y qué consecuencias mira a corto y mediano plazo con esta nueva acción del régimen contra la libertad de pensamiento y la autonomía de las universidades? Bueno, lo primero es que la acción del modelo político hace entrar en crisis el modelo de acreditación de calidad de la educación superior en Nicaragua. ¿Por qué razón? Porque dejó sin funciones reales al Consejo Nacional de Avaluación y Acreditación. Eso va a tener una repercusión inmediata y profunda en el sistema de acreditación de diplomatura y profesionales en Centroamérica. ¿Cómo va a poder acreditar la calidad de la educación superior Nicaragua? Si su órgano creado para eso, el CENEA, prácticamente no puede operar porque priman sobre sus decisiones técnicas, decisiones políticas que no tienen nada que ver con la calidad. Esa es la primera consecuencia y es gravísima. Eso nos puede llevar a que ningún título nicaragüense sea reconocido en ninguna parte. ¿Por qué? Porque no calza con el sistema regional de acreditación que se está configurando en Centroamérica. Eso es grave. Es decir, el modelo político dejó a Nicaragua sin órgano de evaluación y acreditación de la educación superior. Esa es una consecuencia que trasciende más allá del tema político y es gravísima. Por eso es no pensar en el país. Y por esa razón es que yo demando como ciudadano y como académico una rectificación alrededor de este tema tan sensible. ¿Verdad? Yo le pediría al modelo político que dirige la administración gubernamental que piense seriamente las consecuencias de las cosas que está haciendo. Son consecuencias que van a trascender la frontera y que van a trascender el tiempo. ¿Verdad? Aparte de que el modelo político aparece como el protagonista de lo que llamamos los académicos la contrarreforma de Córdoba de 1918. Es decir, la administración gubernamental está queriendo revivir un modelo de universidad que desapareció en 1918 en América Latina cuando los universitarios de Córdoba impulsaron la lógica de la autonomía universitaria, de la libertad de cátedra, del estudiante pensante. Es decir, ¿por qué el Estado de Nicaragua quiere condenarnos a las cavernas en la educación superior? Sinceramente no lo entiendo. Confidencial. 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.